Música Tú y yo Pensando que somos el de Del universo Es por fin que veo lidos Donde solo hay asfaltor Es por fin que hay océanos Donde solo había charlos Es por fin que soy un duende Con frío del viento Que se escapa de madrugada Acabar por tu venena Es por fin que no hay cadenas Si sigo el ritmo de tus cadenas Es por fin que rozo la locura Cuando navego por tu cintura Es por fin que soy un duende Que se complique el duende El viento Que se escapa de madrugada 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 Tu risa la sangre Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Tus besos La tinta de mis versos Que siempre te cuento Encuéntrame en mi página oficial de Facebook Como DJ Maluma Flow